Muy buenas chicos y chicas, gentes y gentas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, vamos a hacer un vídeo de Bloodborne Si oís el sonido un poco raro es porque estoy haciendo una prueba con el micrófono que viene por defecto en la Playstation 4 que tampoco es la octava maravilla del mundo, pero bueno, que para hacer así esta prueba que quiero hacer pues vale y funciona y si queda bien pues seguramente haga directos de Bloodborne que le estoy pegando mucha caña, como ya sabéis ya que estoy subiendo bastantes vídeos de Bloodborne últimamente al canal y bueno, vamos a cargar la partida, no voy a jugar a la mía que veis aquí que llevo ya 9 horas 40 minutos 17 segundos la que voy a hacer es la partida de Mariano de Yarnan, conocido por el vídeo que os dejaré aquí en la descripción si no lo habéis visto ya, que es un ser muy amigable, fijaos la cara que tiene de amigable, de buena persona de que se merece lo mejor y voy a intentar hacer una serie con él, a ver que tal funciona y le haré, esto seguramente pues no lo haré en directo, esto simplemente es una prueba así que, pero seguramente el siguiente ya le haré en directo, no sé que día, no sé a qué hora, eso ya lo veré también acepto sugerencias de vosotros en los comentarios, a qué hora queréis y todo eso el directo, pero sí, sí, me apetece hacer mucho un directo, nunca lo he hecho y la verdad es que, es que tengo ganas, así que, así que espero que, espero que os guste y que, y que, y que, y que acompañéis a Mariano en esta aventura por todo Yarnan las pantallas de carga, como veis son un poco largas y aquí encontramos a Mariano completamente desnudo le voy a, voy a hacer esta serie entera, o por lo menos lo voy a intentar, no prometo nada completamente desnudo, es un minuto de armadura porque Mariano es un ser que va al límite siempre con, en todo lo que hace y tampoco voy a ser yo quien le prohíba a Mariano exhibir sus calzoncillos o sus pantalones, es un pantalón, si son pantalones porque lleva cinturón son pantalones recién comprados en, en, en Bershka por Mariano cuidado, cuidado, cuidado porque aquí no vale estar como loco porque, al no tener armadura te quitan muchísima vida las cosas, tengo 18 viales de sangre esta es una buena zona, es el principio del juego, y ya he jugado, claro porque en mi otra, en mi otra partida, pero esto ya me lo he pasado voy por el, por la vicaria Amelia, por si la habéis visto en el video anterior a estos seres creo que no me voy a atrever a vencerlos bueno, ya viene a mi, así que no me queda otra, voy a quedarte si te pones chulo, yo me pongo chulo toma, 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 cuidado con el rastrillo porque el rastrillo quita mucha vida parece que no, pero el rastrillo y el fuego también suelen quitar mucha vida y más si vas, Dios mío, como estoy viendo yo dame viales, dame viales, muy bien, muy bien esta zona es muy, muy buena para farmear viales, como decía ya que es el principio del juego y es así como, por así decirlo, una buena una buena manera de conseguir llenar tu despensa de viales que aquí el tope está en, está en 20 pero una vez que mueres y tienes viales reservados y todo eso pues se te guardan y nos recupera siempre este, este siempre me le como y no sé por qué porque yo sé que aquí hay uno pero me confío en que no está aquí y que está un poco más para acá pero soy así en fin, ¿qué se le va a hacer? voy a cargarme a este primero hay que tener cuidado con el del fuego de hecho lo que voy a intentar hacer es lo que he tenido ahora hay que tener cuidado con esos porque te quitan vida y más si vas desnudo balas de mercurio balas de mercurio te van a sobrar porque si os habéis fijado en en el anterior pistolero que he matado ese siempre te da dos balas dos o tres balas y siempre que necesites balas puedes venir aquí y conseguirlas aquí me he precipitado yo eso ha sido error mío Mariano no te preocupes, es culpa mía vale, esta es la zona yo creo más difícil del principio del juego porque aquí te encuentras muchísimos enemigos como este estos son fáciles este simplemente lo único que tienes que hacer es quitarle el escudo ahora hay que tener cuidado porque es que hay dos pistoleos uno está aquí y otro está ahí arriba así que lo que voy a intentar es que me vea o tirarle un guijarro que lo que hacen los guijarros es atraer enemigos ¿ves? ahora este viene a mí y puedo ir cargándome a todos vaya, ahí me he equivocado ahí está, oh mierda el pistolero si fijáis quita muchísima vida así que lo que voy a hacer es curarme y darle a este vale sigamos creo que aquí ahora vienen más o no unas escaleras así que es buen momento para ir a por el pistolero y no me revienta antes con las balas toma, toma toma vale, ahí arriba hay otro aquí hay un perrito que esté dos golpes y me revientila hay que tener cuidado con los pistoleros que se han podido ahí vienen dos creo que voy a ir a por el pistolero primero voy a ir corriendo y míralo por el pistolero porque si no veo que me va a reventar no, a ti no te quería marcar te quería marcar a ti cuidado vale, vale 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 vamos a ir cogiendo las cosas que van farmeando que aquí al principio del juego pues se agradecen porque si no te va a pasar lo que me está pasando a mí no, no, no el fuego no bueno primera muerte absurda del vídeo totalmente absurda y gratuita del vídeo iba también y la he tenido que cagar con el maldito fuego de esa hoguera que tienen ahí no sé por qué hay una hoguera pero hay una hoguera así que nada pues volvamos a intentarlo otra vez desde el principio seguramente haga un corte aquí y vuelva cuando cuando lo tenga más o menos hecho el asunto vale pues ahora ahora vuelvo ataque por la espalda y basta bien vale esto al principio del juego es muy bueno hacerlo aprenderlo y eso porque porque a veces te cuesta mucho vencer a algunos enemigos por ejemplo algunos grandes y y sí que sí que es bueno aprender a hacer un backstabbing que siempre que aquí es mucho más fácil yo creo que que en el Dark Souls normal aquí simplemente tienes que hacer un golpe fuerte y ya está y luego contraatacas con el normal golpe fuerte por el culo vaya aquí estoy dando el carruaje y no funciona bueno lo que digo ahora vuelvo cuando llegue la plaza e intento vencer a todos los enemigos si no hay algo que os quiera comentar antes así que ahora nos vemos otra vez mi jarro la puta valla no sabes tirarlos por encima de una valla no bueno la verdad es que yo lo encuentro más difícil así el juego bueno es que es más difícil estar por así decirlo sin una armadura y yo estoy acostumbrado en Dark Souls a usar la armadura todas horas la armadura buena o sea la de Hubble es la que tengo exprimida a tope y algún día subiré la segunda parte no sé cuándo de Austin y Smoke que tengo en el canal de el vídeo ese de odio a Austin y Smoke que intento vencerlos joder el señor de los cojones vamos a intentar bajar a por él ya yo creo me volvieron a reventar esto poco a poco se puede ir consiguiendo chicos